¡Marí! ¡Hey! ¡Marí! ¡Hey! ¡Quillo, quillo, 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 quillo! ¿Qué pasa? ¡Ojo, ojo, ojo! El día 12, desde las 12 de la mañana hasta las 12 de la noche. 12 canciones, los 12 primeros, disco gratis. Aquí, centro social, ocupado, autogestionado, La Novata. No puedes perdértelo, es aquí en Dos Hermanas. Dos, no tiene tres, tiene dos hermanas. Calle Velasque, número 102, centro social, ocupado, autogestionado, La Novata. ¡Sencillo! Este disco, o este, o este, o este, o este, este... ¿Y yo que no me va a quedar el disco, me va a romper todo? Bueno, ¿os lo habéis enterado, no? ¡Adiós! El mercado, el mercadillo, autogestionado. Aquí os esperamos. ¡Ué! 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 ¡Ya, ya! Vale. Un corte. Vamos dejando huellas, gastando suelas, conociendo gente nueva, buena. Van compartiendo sus ideas fuera, apenas no, no problema. Camino con el puño en alto, por mí, por ti, por todos mis compañeras. Digo andando... No, no, no. ...